como le gustan a las mujeres los hombres según su edad de los 18 a los 30 años a las mujeres le gustan los hombres que trabajen que tengan carro del año que vistan bien que vuelan a perfume caro y sobre todo que las traten como princesas de los 30 a los 40 años a las mujeres les gustan los hombres que vistan bien que usen una colonia arrebatadora y sobre todo que las trate con muchos regalos de los 40 años a los 50 años a las mujeres les gustan los hombres que se bañen que vistan bien y por lo menos que barran y limpien la casa una vez por semana de los 50 años a los 60 años a las mujeres les gustan los hombres que se bañen que vistan bien y que por lo menos nos hagan a tomar y lleguen borrachos de los 60 años en adelante las mujeres les gustan los hombres que por lo menos respiren ha 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 Gracias por ver el video.